Al cierre de la sexta ronda de negociaciones del Telecán, se manifestaron diferencias de apreciación entre Ottawa y Washington sobre los déficits, mientras que el representante comercial estadounidense rechazó la propuesta canadiense sobre reglas de origen en el sector automotriz. El subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones, Andrew McCabe, quien se convirtió en uno de los principales blancos de las críticas del presidente Donald Trump, dejó hoy la institución. Una onda gélida predominará esta noche y hasta las primeras horas de mañana martes 30 de enero en la mayor parte del país, debido a los efectos del Frente Frío 25 y la abundante humedad que ingresa del Océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió los diálogos de paz que mantenía con el Ejército de Liberación Nacional desde 2017, luego de los últimos atentados de la guerrilla contra unidades policiales, con un saldo de seis agentes muertos. Debido a una lesión en el tobillo derecho, el delantero Alan Pulido causó baja de la selección mexicana de fútbol que este miércoles 31 de enero enfrentará en partido amistoso a su similar de Bosnia-Herzegovina. El cantante Pepe Aguilar, junto con Cristian Nodal, comenzaron la gira Jaripeo Sin Fronteras, con la que recorrerán alrededor de 15 ciudades de Estados Unidos. Una espiral de huesos humanos, restos óseos de una decena de personas que fueron entrelazadas en la muerte hace 2.400 años, fueron hallados durante las labores de salvamento que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizan en la zona de Tlalpan. Notimex. Comunicación global.